¡Aló! ¡Aló, presidente! ¡Presidente! Vamos a grabar luego una cosilla. Y hemos dicho ello. Podemos echar un directo. Y eso. Cerveza. ¿Y eso qué te cuento? ¿Cerveza? Vale, yo creo que está bien ahora, ¿no? Chupito Challenge. Yes. Porque lo que consiste YouTube es en estirar el chicle siendo lo menor llena posible. Porque el André parece un motorista que te quiere apuñalar. Hay un tío con pocos años que estaba calvo. Sí, con 20 años estaba calvísimo. Exagerado, tío. Muy leyes, ¿sabes? En plan, que tenía un poquito de pelo aquí, justo en medio y ya está. Con 20 años. Es que no me toques. Escucha. No, no, yo digo un chico de viola. Ja, ja, viola. Eh, eh, eh. Ya, tú cabrón. Parece que voy ciguísimo. Os lo juro que no. ¿Cuántas cv te me ha habido? Una. Es que estoy todo contento porque estoy con mis amigos, tío. Cuidado, que llevo gafas, que soy débil. Soy débil. Oh, su pala pola. ¿Messi o Bartomeu? Bartomeu. Hecha a Bartomeu. Folla a Messi. Ja, ja, ja. El booger dice que yo el único tío por el que me dejaría follar es Messi, pero lo decía de verdad. En plan, si viene Messi y me dice, quiero follarte… Che, boludo. Tengo que cogerlo. Eh, che, me gustaría cogerlo. Y bueno. Eh, vamos a intentarlo, ¿no? Pero cómo va a dejar que te folle Messi, tío. Es que no, hombre, que no. Piénsalo, tío. Te cambia la imagen por completo de… Además, imagínate que te enamoras. Es que lo mejor del Vox es eso, lo de la panza esa que hace, tío. A mí el mejor parón mítico es el chorizo. El del chiste de la feminista, tío. ¿Sabías que cuando una feminista te saca un cuchillo para atacarte pero tú le pones un chorizo y pan delante y por instinto te prepara un sándwich? Perdón por reírme de eso, tío. ¿Cuántos bebés podemos matar de un puñetazo, hermano? Estos bebés de un puñetazo. ¿De uno solo? Te los ponen así en filita y pum, de barrido. El primero te lo carga. Al primero que pide te lo carga. Como el bebé está aquí a la derecha y tú vengas a la derecha, el primero se lo lleva todo. Toda la fuerza de tu puño se la lleva aquí. Primero se convierte en un flan de huevo. Pregunta guay, tío. Pregunta interesante. ¡Rápido! Una persona se siente confundida cuando una frase no acaba como el salchicha. Hostia. El Andrés se ha hecho una raya. Y en las cejas. El Andrés se ha hecho una raya y le ha salido perfecta. Te la has hecho más gorda, ¿no? Sí, porque todo el mundo me decía que no sabéis. Me ha dicho el marco primero. ¿Que no se me ve? Sí, no se me ve. A ti te dieron la Play 1 y fue rollo instantáneo. Yo lo abrí, no sé qué, y cuando me di cuenta le ponía Play 1. No sé, no me sale otra cosa. Miré a mis padres y empecé a llorar. Yo me acuerdo más de las navidades que te los cumple. No, no. Estoy bien. No, no estoy bien, no estoy bien. ¿Habéis dado cuenta que si un zombie tú lo coges desde aquí ya no te puede hacer nada? ¿Y los 100 de detrás? Eso sí. Ah, a ver. ¿Os habéis dado cuenta? El Andrés pensando. ¿Con los zombies caen por la calle? Jarañazos también te contagian. No, no, en la boca, cabrón. En el de las tofamata los infectados así, por detrás los coges. Es que por dónde va con el infectado por delante, le da un abrazo. Le pega el bosque aquí en todo el cuello, tío, gilipollas. ¿Y si voy por ejemplo? Déjame, déjame. Y va de frente al zombie, ¿eh? Guillén. Guillén con N sobre todo. Guille siempre decían Guillén. Me han llamado de todo. Me han llamado hijo de puta. No, no, no. Mi madre decía Guillén. Guillén. Guillén con N. Con tu madre y arreglé. El Andrés levantando la mano en clase. Tú eres el profesor, ¿vale? Te estás mirando. Analpo. Así con la sonrisilla. Hace como gestitos de... Ah, he relacionado dos frases. Interactúo contigo y me ves. Levantaba la mano en clase el Andrés así, tío. Y cuando la profesora decía, en plan, Andrés. Y ahí ya ha empezado la asa. ¿Yo? ¿Yo? ¿Por qué? Me defienden las palabras, tío. Asentía. En plan, procedo. Hija de puta. No tengo nada. No tengo nada. Andrés, sobre todo, y el Guille también. Porque le pico el culo, tío. Eh... Tío, nos ponemos a jugar classic. Yo tengo el portátil. Joder, puta. Nos ponemos a jugar classic. Duramos dos días, el Guille. Joder, que el retail... Es que la voy, ¿de acuerdo? Mírame a los ojos. Tú... Ya la risa. No me conoces. Jajaja. Y yo, Guillelo, que no puede ser que yo mueva el monitor, cabrón, y te siga saliendo. ¿Pero qué dices? Sí, han dicho que es super Nolan. Pues en Lloret de Mar he estado muchas veces. Catalán, cabrón, que te hablo en catalán. Ah, ubico en catalán. Vale. A Lloret está muchas vagadas. Me ha dado. Por favor. Se ha quedado un totum muerto. No, en verdad he invocado a Satan. La gente no mete mierda, eh. Fíjate. Bien disimulado, eso de puta. Además, tu perro. Hacemos un directo sin ti, y para que tú no lo veas, lo borro, eh. En plan, te mete mi cara y no está, porque lo he borrado. Espabilazo. La secundaria del God of War. ¿Te gustan los de Witcher? Eh, sí, tío. Sobre todo, bueno, el único de Witcher que me gusta en realidad es el 3. ¿Es el que te has jugado? ¿Te gustan los de Witcher? Sí. Sobre todo, bueno, el único de Witcher. ¿Te gustan todos? Solo el 3. Han jugado al Monster Hunter muy guapo, eh. Seguro que era un juego guapo en verdad, pero es que no veía, tío. Creo que pocas veces a mí no han hiteado tanto, tío. No me entero de nada y la gente... ¡Polee! ¿Que no te enteras de qué? Si no estás leyendo nada, hijo de puta. Te has dado los tutoriales y te enteras nada. Porque si no te has dado los tutoriales a veros, eh. ¿Qué es la dificultad máxima? Mijo cabrón, esta cerveza está caliente. Es que lleva mucho tiempo ahí, hijo. ¿Quieres que te la metas? Vale. Vale, nos salimos de plano un poquito, ¿no? ¿Por qué nada, tío? Por la cara. Son grandes. Son grandes. Son grandes. Señoras y señores, ¿lo contamos? Lo contamos. ¡Oh! No me lo he metido. ¡Ay, va aquí por la cara! Señoras y señores, me he comprado una camiseta. Señoras y señores, nos vamos a casa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo hacemos en directo? ¡Hostia, guinillo! ¡Pues tío, guinillo! ¡Oh! 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 Ay, no, mi. Juega los dos con el oso jogging. Que sea para ti. Puedo ser... Es que no me sé el flow. Ayudarme si me río por ahí, ¿vale? Vale. Yo te voy siguiendo, ¿vale? Me puse todo borracho. Ayudarme si me río por ahí, ¿vale? Llegarme a mi casa. Yo me río de cerveza parece que... Yo qué sé. Yo me acabo de copiar el cuello bastísimo. Mi madre. Hemos llegado. No discutéis, por favor. ¡Es otro! ¡No discutáis! Los putos amigos todos, tóxicos. Lil Boca Ron, on the beat. pasar la noche soñando que la abraza bien puesto en posturas sin quedarme sin aire El guillo escribiendo a cuatro patas con el culo abierto El videoclip y yo estuviera cagando en pelota Es como si hace así o hace así Es como si hace así ¿Ya te has terminado la otra cerveza? ¿Qué cerveza? ¿Qué cerveza? Y no me tomo ni una El André en el control del premio Androleo ¿He bebido qué? Yo me doy agua todos los días, por ejemplo ¿Que yo he bebido qué? No me hagas lío No me hagas lío, gente No me hagas lío, anda Que os conozco Mucho Minecraft Mucho Minecraft Menuda llevada que dice Os juro por mi vida Que no, pero de verdad Yo lo achaco a la felicidad Comple aquí Eso es felicidad Yo no estoy borracho, estoy feliz Eso es felicidad Me vayas a llevar a la cárcel por feliz Y eso es una injusticia Y mis derechos Quiero un abogado aquí Puto raro intentando caquearse Me voy a llevar a la cárcel por feliz Puto hiririrí bajo el sol No, 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 no Sí, sí, sí Que parece Irene Estoy saliendo de mi casa con el D.O.D. No, no El D.O.D. Es una cosa que para embarazos El D.O.D. No, no, no Voy saliendo de mi casa con el D.O.D. Por la cara Malcala Guille Seiki Gise Con account Victuri Cristiano Adriel Pablonix Joxe Al Faka Gigi Iván X Cosme Medici Chánchez Javier Borges Oscar Zeta R Geta Gonchas Así estudiábamos Así estudiábamos, ¿os acordáis? A transformar las materias Primas en productos Más elaborados Las empresas Las empresas Yo voy tranquilo Yo voy feliz Qué queréis Ya más gusto Pisa Es que lo has dicho antes Me lo dicen un poco agitado, eh En plan que esto culpable Pisa, por favor No quiero pisa No quiero pisa, por favor No pisa 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 Me di que decía que te Oh 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 Mi padre me dice Mira, mira niño no consumas Como yo te vea con la droga Te voy a meter un sopa porque te voy a mandar la luna Mi padre me dice Mira, mira niño no consumas Como yo te vea con la droga Te voy a meter un sopa porque te voy a mandar la luna Porque soy la criatura Esa que rebujan en la biblioteca un poquito de cultura Yo te digo, yo te sigo y te persigo y te violo Y te robo lo que tienes y te dejo en draguitas Coño, se me admite que es que juega los Asuna Niña, me gusta tu hermosura Eres rural, eres de pastadura Mi primo te lo jura, le faltan cuatro dientes y le sobra la cordura Es suficientemente maduro para resolver una ecuación trigonométrica Aplastada en tu pedazo de chocho Chocho, 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 chocho Mira un tren, el tren del amor Soy romántico y te follo con condón Así míralo, soy perfecto Pensé en la tabla del menos tres Me tiro un peo de los que no huelen Porque soy perfecto Demasiado perfecto Yo tomo bastante agua, eh, creo ¿Un vaso o dos? No, coño Bastante agua y nada más que bebe cerveza, mierda Bueno, eso también es agua El líquido que sí que quiero Yo la he hecho, el 95% es agua Si nosotros somos 70% agua ¿Qué dices? ¿La cerveza es 95% agua? No sé cuánto el porcentaje, pero si nosotros Somos 70% Imagínate esto Si nosotros, yo soy feliz Primero Lo primero, limpiar mi imagen ¿Vale? Mi fama No estoy borracho Os lo juro Es que estoy muy feliz Y parece que estoy borracho Pero no Y siempre digo lo mismo Mira Esto es... Mira Y yo Andrés En plan Mira, mira Que voy perfecto Y yo Andrés Mi mente no la ha sido 8 por 4 es 24 ¿Ya? En plan ¿Ya? ¿8 por 4 ya es 24? Que ahí radica la felicidad, tío Eso es una muy buena pregunta ¿Qué es la felicidad? No me he preguntado Vale ¿Qué es la felicidad, tío? Satisfecer tus necesidades básicas Cumplir tus expectativas en la vida Ojo La suerte Que aproveche Quiero verte jugar ahora en este estado A... Bueno, ahora no En España Quiero verte jugar con mi cuerpo ¿Tú oye? Yo juego ahora en el strip A la strip Yo gano Andrés Y tú Baila y bachata Y si pierdo Pago las pizzas Y me las nudo Y yo perfecto a las dos Además parece que no tiene pantalones Y mira así de reombo Parece que tiene la polla Debajo el cartón ¿El típico guillapol no? Se levanta a la tapa Y tiene la pichapola ¿Por qué la X le toma como una A? Acaba de hablar en sueco No es broma Porque antes de que hagan La X la toma es como una Yo la X la leo como una A Porque soy machista No, no la llame Que luego pide pizza No venga No le dé pizza Que se pone mala El Andrés Podría cogerlo ahora mismo Recortarlo en PNG Y ponerlo en la parada de una autobús A las 6 de la mañana Y el Andrés pega a ponerlo A las puertas En la puerta de una discoteca Al lado de un Keba A las 6 de la mañana Igual de reventado Tío Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Pero a las 3 de la puerta Tiene una que yo no tengo que ir Y otra que yo no tengo Tiene 3 Hostia Qué bo... Oye No me voy a caminando Esto que es No me voy a caminando C Wasé Juan en New York Nos hemos metido una como un cabezazo Juan en New York Ah tío La p*** ¡Ahhh! 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 ¡Tía! ¡Vaya pata, cabrú! ¡Vaya follo! La puta banda sonora de un boss del Dark Souls ¡Ahhh! Y no puedo más O sea, con la pizza sí ¿No puedo más? No puedo más, miro la pizza, con la pizza así En plan, no me quite Es un puto genial, que no come nunca Con la pizza así, no me toco los cojones ¡Ahhh! ¡Vaya combo brinquet! Sí, sí ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No! Esto no sé si se puede poner fuera coña, tío ¡Tiene un poco ping! ¡En la barrida! ¡¿Dónde? ¡Fran, cuidao! ¿Cuál ha sido la herida? Que recordáis que me ha dado lío Tiene la rodilla, tengo una marquita Y mi rodilla ¡Hermano! ¿Vos? Tú te acuerdas Fuimos por el campo, cuesta arriba Madre, caray que grabado Me tiembla la bici Vale, yo bajando, me tiembla la bici Y digo, uy, que me mato Digo, y yo, voy a avisar al Jani ¿Sabes? Para que no se mate Oigo Miro para atrás Y veo al Jani Rezándole a la... Hermano, el Jani Tirado en el suelo Con los codos así Mirando para el suelo así La bici rebotando por ahí Se había reventado Se levanta Levanta la mirada, me mira Me enseña los codos Bueno, los codos El antebrazo Todo, todo esto, todo sollao Tiene una cicatriz, de hecho A ver si algún día lo veis Y la enseña Tiene una cicatriz aquí o aquí No me acuerdo con los dos Menuda puta hostia Se pegó, chaval Queremos Andrés Queremos 50.000 euros Como ya que nos lo pasamos triunfados Es que te viste, eh Como se te pierda el móvil Porque se ha escuchado tu contraseña Ah, hostia Andrés se preocupa 35 segundos Y luego se despreocupa para siempre Que salimos Que después ya mañana tenemos clase Hostia, ¿te acuerdas? Eso fue legendario Esto fue buenísimo Cuéntalo tú Tío Es que tampoco me acuerdo muy Mañana me tengo que levantar a las 9, ¿vale? Que tengo clase a las 9 y media Por dios, no me dejéis levantarme más tarde, ¿vale? Claro Matiz Tenía una clase que no se podía saltar Que había una especie de castigo Una pena, rollo Si te pierdes más de X clase Te matamos a palo Te matamos a palo del culo Si te pierdes más de X clase Pierdes punto Igual puedes suspender a esa naturaleza Si, si Tenía que ir Yo le dije, de verdad, esta no me la puedo perder, ¿vale? Que además era solo una clase Era un puto viernes Tiene más que tenía una clase por la mañana Pero tenía que ir, ¿vale? A las 9 y media de la mañana Y dije, por favor A las 9 he puesto el... Le he puesto a las 9 menos 5 El despertador, por favor, ¿eh? No me dejéis que me levante tarde Y suena el despertador Lo quito, lo apago Aquí todo el mundo durmiendo, tío Y al lado lo rompon Como perros Lo típico es que estás Te acostaste tan borracho Que te su... Me había visto en el despertador aquí No me desperté, hermano Lo tenía aquí La 11 y media, ¿eh? Juan Dios de puta Son las 11 y media Y empiezo yo a agobiarme a tope, tío En plan Subir la bragueta Y yo... Es plan ¡Por Dios! Tanto que estoy interpretando Hamlet, ¿o? ¿Qué? ¡Por Dios! Dije que no me pude saltar a la clase, hijo de puta No me habéis llamado Esto a lo mejor 20 segundos Dios, me he perdido mi clase de repertorio No sé qué, tal Me cago así Hostia Bueno, pues ya está Y yo me cago en la puta, hermano La puta clase Bueno, en verdad no pasa nada Se volvió a costar En verdad El próximo día voy Y si no falta más Juan, tío No voy a pasar época, ¿eh? Eso estaba bueno No volverá Se volvió, ¿no? Cuando tengamos nuestra casa Haremos esas cosas Sin camisetas, ¿no? Sin camisetas Eso primero Eso que no me lo quite Hombre, claro El Andrés se pone a hacer dominada en una parada de autobús Se agarra la parada del autobús, tío Dice el marco lo típico Yo no tiene huevos, hace una dominada Se agarra y hace la parada del autobús Kron se la carga, tío ¿Por qué era plástico este duro? Y se cae de espalda con media plástica Va a ir dobladísimo, tu puta madre Vale, todo o nada Si pierdo Paga las pizzas Y... Si pierdo, pago las pizzas Y... Y bailo bachata Con alguien ¿Digo? Contigo Pierdo yo también Vale Guille me va a guiar No me coge el culo, eh Cabrón Entonces no, paso ¿Triple o nada? ¿Triple o nada? ¿Triple o nada? ¿Triple o nada? Pago Bachate y le chupo la polla Chupo la polla no, pero triazo ¿Triple o nada? ¿Triple o nada? ¿Triple o nada? ¿En un ambiente? ¿Esto cómo es? ¿Como te cojo? ¿Como te cojo? ¿Triple o nada? ¿Quién? ¿Un, uno, dos, tres... ¿Que haces? ¿Un, uno, tres... ¿Un, uno, dos, tres? Besados No sé cómo es Besados Me ha cogido el pezón en el exacto pixel En el exacto pixel Se ha transformado un tía Tómalo, esto está guapo O sea, quiero decir Como hay más historias Que conoce a su madre Ay, Lore A ver, el puto plopo Me da un hito, me da un hito Ay, que me da un hito Estoy bien Ponme un acuario Ponme un acuario que recuperes Alemire, Lore Este está cachondísimo, Lore Este también está en su cabeza La perra Tengo que mirarlo en su puto Que bien estaba llorando, tío No te imaginas Te emocionaba con la bachata Había un vídeo de un tío Cogiendo a una tía y dándole vuelta ¿Te acuerdas? Las tías, a los tíos no les gusta bailar Los tíos No, no, no No, no No, no 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 Lo he puesto a pordos de velocidad Sin querer Parece ara, amigo Con los centrifugos El puto Yonki Reventado, tío bueno señores nos vamos vale espero que lo hayáis pasado bien vamos a grabar tened cuidao pasarlo guay el vídeo este estará en 2022 un abrazo a todo el mundo triazo ese y yo no está mi padre